Saludos que tal, bienvenidos sean todos una vez más a este su canal de noticias, así en fuego, a fuego, con respecto a la muerte del joven Jalfani Álvaro Reynoso Trinidad, quien perdió la vida a manos de una patrulla de la Policía Nacional el pasado fin de semana en el sector Camboya de esta ciudad de Santiago. Familiares exigieron que se haga una exhausta investigación con respecto a este acontecimiento, ya que el joven no era ningún antisocial y justamente en ese momento salía de su trabajo. Según informaciones, los miembros de la Policía ordenaron al joven Jalfani detenerse y tras este no acatar el llamado. Le propinaron un macanazo en la cabeza y posteriormente un disparo en la misma. Por su parte, el vocero de la Policía Nacional en esta ciudad de Santiago informó que los agentes involucrados en este hecho están bajo arresto y el Ministerio Público para responder por el mismo ante la justicia. Si, lo hacemos. ¿Cuál es su nombre, mamita? Valeria de Madrid. ¿Y usted la madre? Valeria de Madrid. ¿A qué se dedicaba tu hijo? entonces tú me dices que salía de trabajo y qué pasó que pasó una patrulla para una motorizada y me retiran un macarazo para que se cayera esto ocurrió en camboya la segunda habilidad frente a la iglesia y vivía donde la calle 4 dice que lo mandaron a detener que dice la policía después que le quitó la vida murió el instante tú dices que la policía dice que fueron un atracado no se le da la cara pero de una patrulla tú dices que de lo de camboya donde porque la vida esto es como lo llaman esto para que camboya todo te piden justicia ahora salió de esa estación de la estación de combustible entonces salió de trabajo iba para su casa y ahora piden justicia no fue un delincuente era muy trabajador de los cinco años de niña trabajaba lavando carros hasta ahí me lo han visto y mira lo que me le hacen a mi muchachito que le quitan la vida así como si fuera un perro pero yo solo tiro en la cabeza y me le explotan la cabeza a mi muchacho ay dios mío ayúdame señor quién me lo va a devagar mi muchacho tranquila a mí está muy lamentable de hecho que fue asesinado por una patrulla policía que ha pasado bien con respecto a su pregunta tenemos una persona optimada en camboya una persona de 22 años de bala esta persona la fiscalía al frente de dicha investigación tiene dos miembros de la policía nacional bajo arresto la policía nacional con responsabilidad cuando un miembro de la policía nacional tiene que ser investigado inmediatamente por inclusión en nuestros superiores se dispone al ministerio público sí señor y ustedes qué opinan de esta triste y lamentable historia donde según los moradores de esta comunidad este joven era una persona de trabajo y decente por lo que piden la rápida acción de la justicia para estos agentes policiales sigan con nosotros si en fuego a fuego net con las mejores informaciones recuerda si te gusta nuestro contenido apóyanos suscribiéndote a nuestro canal activa la campanita comenta comparte dale like e